saludos pequeños hoy les tengo una reclamación una queja algo que me está indignando yo sé que si hay chicas que van a estar viendo el vídeo este quizás me tachen de misógino o me digan alguna grosería sabemos que todo el mundo las redes sociales el youtube todo está lleno en este momento de hater si no me creen entonces vean los dislike tienen de repente algunos vídeos es interesante ver la opinión de cada uno de ellos pero en este caso la queja que tengo es sobre predator 4 predators o como la quieran llamar el nombre está ahorita como predator 4 que es la nueva película de esta saga tan importante de predator en un principio se había hablado que sería una un reinicio de la saga pero el director decidió decir bueno decidió hacer una continuación porque porque los fans no querían que se volviera a tocar la trama o mejor dicho no querían ver que quedara similar a lo que es la primera de predator ahorita voy a comentarles un poquito más sobre esta historia y sobre lo que ha estado aconteciendo con con esta película como se ha ido moviendo que se va a estrenar en el 2018 pero lo que me indigna es esta imagen esta imagen que están viendo ustedes en donde uno de los aliens de los aliens de los predator parece ser femenina parece ser que van a meter de hecho es uno de los rumores que hay dentro de la película que habrá una pareja de predators masculino y que por ahí va a haber también un predator esperemos que esto sea solamente rumores que no sea cierto la no hay nada confirmado al 100% de hecho hay ha habido reescritos muy continuos sobre sobre predator pero bueno lo que yo no quisiera ver en esta saga la verdad y discúlpenme señoritas espero no se ofendan pero una predator femenina es imposible esperemos que este predator voy a volver a poner la imagen que este predator simplemente sea un doble de uno de los predators pero si se dan cuenta si observan detenidamente es la silueta de una mujer es completamente la silueta de una mujer y esto sí a mí en lo particular no me parece no sé a ustedes qué les parece si hay a esto se intentó con cazafantasmas cambiar este estilo en donde vimos que los cazafantasmas ya no eran hombres y no eran mujeres y se fue al fracaso total de hecho el trailer de los cazafantasmas para los que me dicen no es cierto estoy en contra de ti de lo que dices para los que no me creen vean el trailer de los cazafantasmas es uno de los vídeos con más dislikes que existen en youtube aparte de algunos presidentes también pero bueno este trailer tiene muchos dislikes la película no fue bien aceptada de hecho detuvieron la la cazafantasmas 2 pensaban hacer una segunda parte de esta de esta versión de cazafantasmas de mujeres pero la detuvieron gracias a dios pero bueno lo que nos concierne ahorita es hablar sobre predator predator 4 antes bueno está este fue escrito por shane black quien es el director también de la 1 la 2 y la 3 de hecho fue actor dentro de la 1 y mientras estaba él actuando le dijeron hoy y si nos corrige tantito el guioncito lo que pasa es que nos está quedando como que muy mal no empezó a corregir el guion y es lo que quedamos sabemos que sale a los wagner en su papel de dutch este y fue una es una saga ya que tiene y que se considera de culto al igual que las de aliens y bueno esto va a ser un reinicio como lo comentaba bueno al principio se pensó que iba a ser que se pensó en hacer un reinicio decidieron que no black dijo saben que este el reinicio no porque los fans están quejando y no quieren ver una misma historia de lo que ya conocen entonces dice bueno pues vamos haciendo una continuación de las predator que vendrían siendo la 1 la 2 y la 3 las que están dentro de dentro del dentro del seguimiento de esta nueva película si se pensó invitar a arnold schwarzenegger en un principio arnold no tenía conocimiento aparte de que en ese entonces estaba como gobernador y de arizona entonces este no podía trabajar o no podía estar en pláticas al terminar su gobernatura empezó a dar conferencias diciendo que él no tenía conocimiento que a él no se le habían acercado a platicarles sobre este proyecto y que no lo habían invitado a ser partícipe todavía de este proyecto así es que este no sé no se concretó al final de cuentas se sentó shane black con arnie y estuvieron platicando pero no se concretó entonces no vamos a ver a arnie quizás algún momento ya nos queda tiempo quizás en algún momento podamos ver este una un cameo no sé no sabemos si se convence si les llega digo arnie sabemos que posible entra a cualquier proyecto donde sea invitado este de hecho es muy divertido en este entonces ya está más relajado arnold como que como cuando era era joven y hacía películas este se ha hablado y se ha mencionado también que uno de los actores dentro de la película es 50 centes este rapero famosísimo va a tener la aparición y el nombre del personaje va a ser química y máquina también se confirmaron o se estuvo en pláticas y se rumoró sobre varios luchadores por ahí decían este de rock y por ahí decían también john cena que al final de cuentas tampoco se concreto esto la trama según black va a ser una historia detectivesca muy al estilo de la 2 llena de comicidad esto es lo que mencionó al principio ojalá se retracte de todo esto ojalá el guión ya haya cambiado y no sea el mismo porque va para fracaso si ponen esta historia estamos seguros de que va a fracasar por ahí ya está ya están habiendo cambios de hecho se están viendo diferentes imágenes en la jungla de hecho ya está el cast completo de la película lo pueden ver en y mdb de hecho sale la actriz que salió en x-men y salió también el otro actor que salió en logan el que era el malo que tenía el brazo biónico como quien dice ellos dos van a ser como de los personajes principales este también james olmo se está mencionando que por ahí va a estar se también se invitó a james franco para que estuviera pero james franco dijo no yo no quiero yo no quiero ser partícipe de la película entonces este pues ya no está james franco este que más puedo decirles algo interesante también antes de definir la trama del predator 4 se pensó en unos guiones perdidos cuando se hizo la de predator la predator 2 la predator 3 perdón este hubo varios guiones que se escribieron entre uno entre ellos está uno que era era una continuación de de dodge o del personaje de arnold donde el predator llegaba a nueva york perseguía a dodge el personaje principal en nueva york y pues empezaba a tratar de cazarlo esta historia se canceló dijeron no saben que no no nos sirve vamos a sacar otra historia y sacaron otra historia la otra historia la escribió robert rodríguez y robert rodríguez se fue más alto dijo 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 vamos a invertirle un poquito de lana esto y vamos pensando en una época colonial como del siglo 18 más o menos 17 18 iban a estar en un barco y se iban a enfrentar a un depredador con armas más más bajas pues obvio por estar en esa época entonces iban a enfrentar con unas armas pues más más arcaicas por así decirlo este este idea también se descartó la tercera idea o el tercer guión que se pensó de hecho se llamaba dasu el zoológico y la idea era llevarse a los buenos los predators se llevarían a los dos que han logrado matar a los predators que en este caso fue dodge y el otro personaje de la 2 que no recuerdo el nombre se los iban a llevar secuestrados al planeta de los predators y los iban a tener como si fueran mascotas como los únicos especímenes que han logrado matar a predators digo sabemos que también los aliens han logrado matar a predators pero bueno y esa es otra historia esta historia también se descartó dijeron saben que no gusta así es que las dejamos se pensó en un momento que se utilizara para esta cuarta pero no funcionó no siguió la idea adelante entonces están ahí ahí varados ahora esta nueva predator podría estar situada digo si no hacen la historia de esa detectivesca que quería sacar esta historia podría estar situada en una guerra ya sea en el planeta de los predators o podría estar situada entre la segunda guerra mundial o alguna guerra de vietnam esto a mí no me concuerda realmente porque si recordamos las películas anteriores ya está pasado de fecha entonces no creo que se se junte con con la historia o con con el temporal entre estas tres películas así es que yo creo que la van a descartar yo creo que se van a ir más por el ámbito de irse al planeta de los predator que estaría interesante ver cómo es el planeta de los predator estaría interesante también ver cómo surgen ellos o sea cómo se hacen guerreros todo este tipo de cosas y creo que va a haber una alianza entre los predators y los humanos por lo que podemos ver en esta foto de la que estoy indignado este están los predators con los humanos supuestamente esta foto dijo el director black subanse todos al tanque y vamos a tomarnos una foto pero podría ser que estuvieran aliados no sabemos muy bien hay que esperar un poquito más de spoilers hay que esperar un poquito más de información sobre la película y el actor que va a interpretar al predator al nuevo predator va a tener una combinación entre cgi y la vieja escuela de la botarga armada que qué bonito de eso me agrada que no hagan tanto cgi este soy purista entonces me gusta me gusta ver estos efectos especiales de la vieja escuela habrá una escena muy fuerte en donde al parecer uno de los predators va a matar a un niño y está viendo el estudio si la meten o no la meten porque pues está muy fuerte sabemos que del toro ya abrió el campo a hollywood y ya se pueden ver niños muertos y asesinados y masacrados gracias a del toro bueno entre los directores fue el uno de ellos la película está por estrenarse el 9 de febrero del 2018 si es que todavía nos queda tiempo vamos a ir sacando más información pero por lo pronto mi indignación lo repito es esta foto ese predator femenino que no tiene nada que ver con la saga pero en fin esperemos que sea una mala broma que solamente sea un doble y que esta historia que les contaba en que va a haber una pareja de predators, predator femenino y predator masculino y van a tener un predatorcito no se cumpla este si sería interesante ver cómo nacen los predators pero no queremos ver una predator femenina de hecho por ahí creo que hicieron una parodia hace mucho en 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 family guy este family guy padre de familia sobre esto sobre un predator femenino y un predator masculino también de alguien creo que se hizo algo algo así pero bueno esperemos que no suceda este gracias por ver este video y compartirlo si no te gusta el video yo sé que le vas a poner el pinche dislike que me vale puta madre pero bueno tú deja tu dislike deja tus comentarios también este negativos y que no sé absolutamente nada me importa un pito lo que digas yo solamente estoy expresando mi conocimiento yo sé que tú también estás expresando expresando pero bueno este no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse compartir el video y si tienen más información de alguien compártelo también con gusto sería interesante ver qué opinan ustedes no se nos olvide también dejarme tus comentarios de que otro video o que más quisieran que platicara con gusto lo investigo si ya tengo el conocimiento del tema pues de volón me lo aviento pero si no lo investigamos y lo platicamos juntos porque eso es lo interesante nos vemos pequeñines en un próximo video pórtense mal pórtense muy mal y este no se les olvide suscribirse aquí al canal de youtube nos vemos yo soy Beto Beto Escuadrón bye chau